familia bonita ya estamos en el aeropuerto ya casi nos vamos, bueno llegué temprano porque los vuelos internacionales normalmente se necesitan llegar temprano pero les quería mostrar mi outfit super casual, ando un hoodie, unos pantalones, unas medias de gimnasio, mis cambers y aquí en mi maletita llevo otro outfit que es un pantalón jean y otra sudadera muy bonita en mi cara como pueden ver voy con cero maquillaje, me acabo de hidratar la piel porque no se imaginan el frío que está haciendo aquí y lo seca que se me pone la piel y también llevo esta mochilita, aquí llevo snacks, teléfono, pasaporte, todo lo que necesito a mano y pues mi bote con agua no me puede faltar aunque ahorita necesito ir a llenarlo porque pues no se puede pasar seguridad con agua ya voy a ir a ponerme cómoda y a contestarles comentarios tanto en Instagram como en Facebook como en Youtube porque siento que a días no lo hago y miren yo vengo con mi cabellito suelto también, ayer me lo lavé y así es como yo me siento cómoda viajando con mi cabello suelto ahora sí ya nos vamos, ya estoy en el avión y ya estamos a punto de salir, les cuento que está haciendo un frío terrible aquí o sea aquí en Austin está a 30 y en París está a 60 casi, imagínense ustedes, está súper súper frío aquí pero bueno, ya nos vamos para Washington miren todo eso blanco, son atores y el cielo está súper azulito ay no, qué hermoso ya casi salimos para Alemania, ahorita aquí van a ser las 5 de la tarde y a Alemania vamos a llegar a las 6 de la mañana el martes o sea mañana, mañana, en la mañana vamos a llegar todo ha estado saliendo súper bien, perfecto, no he pasado ningún dolor de cabeza lo cual me tiene así como un gran alivio porque como ustedes saben, pues sola y pues tengo demasiado tiempo de no viajar sola especialmente un vuelo así de largo entonces, gracias a Dios, todo va bien ahorita voy a comerme un sándwich de Subway que compré porque andaba hambre y pues a este vuelo incluye comida, pero no sé en qué hora nos van a dar la comida pero bueno, las veo cuando llegue a Alemania creo que voy a tener nada más una hora en lo que agarró el vuelo para París así que va a ser rapido entonces puede que las vea en Alemania o puede que las vea hasta que llegue a París esta es mi cena del avión, miren, esto es pollo con espinaca parece y algún tipo de salsa esto no sé qué es, esto no sé qué es una ensaladita y pan llegamos a Alemania y miren qué amanecer tan hermoso acabamos de llegar a Alemania, ya estamos a punto de aterrizar y yo siento como una presión en mi cabeza, todavía muy feo como un dolorcito de cabeza y como quiere me quiere dar gripe ojalá y que no todo el vuelo salió bien, gracias a Dios y pues nada, de aquí seguimos ya para París voy a tener creo que una hora de viajar con nada más acabo de llegar a París, ya me recogieron y íbamos en camino al hotel todo salió bien, solo que está frío está más frío de lo que yo vivía pero bueno, vamos a ver cómo nos va y todo salió bien, como les digo el único problemita que tuve fue que cuando tuve que pasar por aduanas en Alemania pensé que el vuelo para aquí para París me iba a dejar porque había exagerado de gente y mi vuelo ya estaba abordando, imagínense ustedes entonces casi entró en pánico pero no, llegué a tiempo la fila se empezó a mover muchísimo más rápido así que llegué a tiempo y pues nada, todo salió bien ya estamos en París estoy emocionada, estoy feliz así que ahorita, bueno, ahorita son las 10 y media y creo que la habitación nos la van a dar como a las 12 o algo entonces una vez entre al hotel y todo eso les voy a mostrar el room tour y toda la cosa ustedes saben bueno, las dejo porque ya casi estamos llegando al hotel solo las quería saludar y decirles que llegamos sanas y salvas miren por donde vamos pasando ahorita este es el arco del triunfo oh my god y por aquí es donde está el hotel si no me equivoco si no me equivoco también la torre Eiffel se ve desde el hotel disculpen que la cámara está ahí toda movida pero es que las calles aquí no están así como que suavecitas ah, pero ahorita paro por el tráfico pero ahora sí les puedo contar miren qué hermoso se ve uno se puede subir ahí arriba bueno, yo veo a la gente creo que en cámara no se ve a menos que no esto es lo más que lo puedo enfocar pero esos personitos que ven ahí, estos hormiguitos están ahí arriba yo fui ahí una vez nos subimos con mi esposo y la vista a la ciudad es bellísima desde ahí así que vamos a tener que venir a hacer fotitos por ahí porque es bien bonito este es mi cuarto en la cámara este color se ve como rojo vino pero en realidad es como un fusía todo es fusía miren qué lindo tengo un televisor cosita para hacer café lo cual pues ustedes saben que yo no tomo café miren aquí hay como una pequeña living room una salita aquí hay un escritorio con un espejito y aquí estoy yo uh uh miren ando mi suéter les tengo que mostrar mi suéter dice hola mi gente bonita miren me ha servido demasiado porque está súper calientito y me encanta está súper bonito si están interesadas el enlace directo va a estar en la cajita de descripción bueno sigamos con el tour vamos a ver qué vista tengo cómo se abre la vaina esta oh miren tengo una bonita vista aquí hay como un edificio no sé qué será pero aquí atrás es como el área de jardín de aquí del hotel que está muy bonita para hacer fotos y por allá son otros edificios que tienen ese estilo así ok continuando con el hotel esta es mi camita para mí solita solo que tengo un pequeño problema no hay un espejo así como que grande para ver mis outfits completos y eso no me está gustando pero bueno este aquí me dejaron esto para planchar porque una gran mayoría de mi ropa necesita plancharse y vamos para el baño miren este cuarto está bien pequeñito no está tan grande aquí hay una bañera aquí están las toallas el lavamanos está súper lindo aquí está el toilet súper chiquitito y también aquí miren la lucha está bien pequeñita también aquí en París todo es chiquitito y aquí están los espejos hay dos la luz está perfecta para maquillarse aquí así que eso me encantó y eso es todo eso es todo así de chiquitito y preciusito está el hotel bueno me encanta y pues para mí solita ustedes imagínense esto es esto es hasta mucho ahora lo que voy a hacer es arreglarme para irnos de paseo oficialmente este es el primer outfit en París miren ando una faldita este no es todo me voy a poner una chaqueta porque está haciendo frío hoy me planché el cabello y también ando con botitas bajitas porque vamos a ir de paseo a caminar por lo tanto necesito andar algo súper cómodo ahorita me voy a poner la chaqueta aunque esa chaqueta me la van a ver con casi todos los outfits porque es la única que me traje es la única que tengo y ya están advertidas así que ahorita me lo pongo para que vean cómo se ve el outfit completo miren este es el lobby del hotel está súper lindo súper cute y aquí ando con say your name Morgan limited Spanish say hola hola como están muy bien como están no you ask them oh ask them ajá hola como están hola como están que linda estoy en París oh good job y miren andamos nada más caminando aquí este explorando el hotel pues no es nada grande y estamos esperando a otras muchachas para irnos de paseo así que les voy a estar compartiendo todo por aquí en este momento vamos para la torre Eiffel a verla y también a tomar nosotros aprovechando que el día de hoy lo tenemos libre así que les voy a dar como un mini tour un mini paseo por ahí y entonces nos vemos por la torre Eiffel que hermosa ahora que está es inmensa y miren aquí hay un charco de agua también miren está súper bonito el día ya se puso mejor y aquí está la famosa torre Eiffel es inmensamente grande y hermosa y preciosa que linda más de cerca ahorita nos vamos a ir para allá al otro lado para tomarnos fotos y miren estas son todas las chicas con las quedando son cuatro y este andamos juntitas para tomarnos fotitos bonitas todas pero miren que linda aquí ya casi llegamos a la parte baja les cuento que el día se puso bien bonito justo como hace una hora porque cuando llegamos estaba haciendo un frío terrible y cuando nos estábamos arreglando se puso a llover y ya hoy está como que es súper lindo y perfecto perfecto así que vamos caminando ahorita a buscar el mejor lugar para hacer las fotos ustedes saben cómo es que funciona la cosa estamos cada vez más cerca de ella y les cuento que la torre Eiffel tiene una muralla con todo o sea alrededor de toda la torre Eiffel hay una muralla y hay que pagar solo por irse a meter debajo de ella y para subirse hay que pagar más dinero no sé qué onda aquí pero todo esto es nuevo para mí miren qué bonito se ve aquí es donde vamos a venir a cenar creo uno de estos días y aquí está el puente y aquí está la torre miren qué hermoso y todo por aquí esto es un río que es donde pasan estos barcos y estos normalmente son para ir a cenar y si no me equivoco nos tienen una reservación para comer aquí miren qué hermosura por aquí toda la vista que hay súper bonito y por aquí está la torre Eiffel que frío miren qué lindo se mira todo por acá andamos como que con frío sin frío como que no nos entendíamos pero está súper súper bonito todo por aquí miren estas calles tan bonitas que aquí de París llevamos de camino al hotel ahorita y vamos caminando nada más por un horleto a ver cuánto aguantamos miren qué belleza aquí andamos todas con el teléfono grabando las calles tan bellas la belleza de París o sea que cada esquina aquí es linda o sea cada calle cada esquinita todo todo y todo no hemos visto así como un lugar feo por aquí ¿estamos bien? estamos cruzando estas luces se prenden una cada hora por cinco minutos y miren qué lindo que se ve miren esa luz de allá arriba oh my god se ve espectacular está tan bello y miren toda la vista a la ciudad está hermoso pero está frío pero vale la pena miren esta es mi primera cena en París es pescado y vegetales estoy comiendo bien saludable porque no quiero formarme del estómago en el restaurante que estamos podemos ver la torre Eiffel y ahorita tiene las luces encendidas otra vez familia bonita y aquí concluye nuestro primer día en París fuimos a cenar fuimos a ver la torre Eiffel y en el restaurante en el que cenamos estaba la torre Eiffel ahí enfrente la comida estuvo súper rica creo que no les estaba compartiendo todo por aquí el poste no se los compartí se los compartí por Instagram pero bueno estoy como tratando de dividir las cosas ¿saben? ahorita ya me voy a dormir son las 10 y media y tengo que levantarme mañana a las 6 porque tengo que lavar mi cabello y mañana tenemos que estar listas a las 9 si no me equivoco así que a levantarme temprano tengo que dejar la alarma y toda la cosa mañana va a ser otro día mañana me las llevo conmigo también este ahorita creo que ya las tengo que dejar porque voy a desmaquillarme y a ordenar el desorden que me tengo aquí así que yo las dejo mil gracias por acompañarme les mando muchos besitos y muchos abrazos y las veo mañana chau chau